María escribe un informe en el comedor de su casa. En el patio, sus hijos juegan alrededor de la piscina, pese a que les ha dicho lo peligroso que es. De repente, el mayor de los niños resbala y cae al agua. El menor, al ver que su hermano no logra salir, comienza a gritar desesperadamente. Al oír los gritos, María deja de escribir y corre a ver lo que pasa. Entra a la piscina, saca a su hijo del agua e intenta reanimarlo. Pero como no sabe primeros auxilios, es como si aún siguiera escribiendo. Para salvar una vida, primero debes aprender a hacerlo. Descarga la aplicación Cruz Roja Chilena y descubre cómo actuar en situaciones de emergencia.